Son conocidos como tardígrados u osos de agua, por su forma de globo, pachoncha como los osos y cuerpo cilíndrico, y porque necesitan una capa de agua alrededor de sus cuerpos para poder realizar sus actividades. El término tardígrado viene del latín tardígradus, que significa movimientos lentos. Tienen cuatro pares de patas con garras que usan para moverse. Son invertebrados y microscópicos. Los tardígrados tienen cerebro, órganos sensoriales, músculos y un aparato digestivo en el que se tiene la boca y la cloaca, para excreción de desechos, cópula y salida de las crías. Lo que no tienen es un sistema respiratorio y lo que conocemos como riñones y corazón. Los tardígrados son heterótrofos. Se alimentan de bacterias, algas, hongos y nematodos. Existen aproximadamente mil especies distintas. Se reproducen sexualmente y son animales ovíparos. Otras especies lo hacen por partenogénesis. En ella los óvulos se desarrollan sin haber sido fecundados. Viven en lugares húmedos como musgos, líquenes y helechos o el humus de los bosques. También en aguas profundas como el mar y en agua dulce. Algunas especies de tardígrados pueden sobrevivir sin agua durante años. Soportan temperaturas extremas bajo cero o muy altas. Presiones 6.000 veces superiores a la atmosférica. Altas dosis de radiación ionizante y ultravioleta. Y también pueden sobrevivir en el espacio. Son capaces de entrar en criptobiosis, un estado de vida en el que se cree que la actividad metabólica se detiene por completo. Y que es inducido por condiciones ambientales extremas. Es un estado reversible ya que se puede reanudar la vida al retirarse las condiciones adversas. En este estado los tardígrados recogen sus patas, compactan sus órganos internos y contraen el cuerpo. Adquiriendo una forma de barril. Con esta forma cerrada, reducen su superficie de evaporación en ausencia de agua. Todo esto les ayuda a retener agua y tolerar la deshidratación. Es por esto que algunas veces se les llama invencibles. Los niveles de resistencia varían entre especies. Por ejemplo, las especies que viven en el mar son más tolerantes a cambios en la salinidad. Otras especies de tardígrados ignoran el paso del tiempo, pues su reloj interno se detiene durante la criptobiosis. Esto interrumpe el proceso de envejecimiento y extiende su longevidad. Los demás organismos somos incapaces de resistir a las mismas condiciones extremas. Porque estas provocan daños irreparables en las proteínas y el ADN. Causando muerte celular. La falta de actividad metabólica durante la criptobiosis provoca infecciones por hongos o bacterias. Daños en tejidos y órganos por oxidación de radicales libres.